Hola a todos, me acabo de levantar, son las 8 y media, aquí en Vegas, y me estoy haciendo el desayuno, y después lo que voy a hacer es, como podéis ver, tomar un poco el sol. Bueno, para el desayuno hoy me voy a hacer una tortilla, esta vez me voy a hacer una tortilla salada, tengo aquí las verduras que les voy a echar, les voy a echar un poco de cebolla, un poco de mezcla de pimientos, más cebolla, he puesto espinaca, y como veis ya estoy aquí cocinando un poco, pero la verdad es que estoy seco, así que a comer. Y mientras estoy haciendo la verdura, también tengo aquí en el microondas, preparando avena, y también tengo aquí las claras batidas. que es el desayuno, ya está bueno, ya está bueno, ya está bueno, ya está bueno, ya está bueno. y Bueno, mientras estoy acabando de terminar de cocinar la tortilla, hoy la estoy haciendo salada. Aquí tengo mi parte de dulce de desayuno, que va a ser como el postre, que es avena, y lo que voy a hacer es echarle unas gotas de saborizante, saborizante sabor a vainilla, voy a echar canela, y 50 gramos de blueberries, que va a ser un puñado de blueberries. Y esto es el postre. Tiene buena pinta, eh. Y aquí tengo acabando de cocinar la tortilla, que como os he dicho hoy, la salada con verdura, como siempre le he echado un poco de sal, aquí tengo sal con ajo, y el desastre de cocina es cocinado todo el día. El desayuno está preparado, y mirad donde voy a desayunar. Aquí fuera. Así mientras tomamos un poco el sol, a ir poniéndonos más morenos, y que el tinte quede mejor. Vamos a por otro plato. Hace un calor en Vegas, es un calor seco, y hace un calor bestial. Aquí tenemos a Natalia, que se va a preparar su desayuno. Hola. Se ha ido a hacer cardio, y ha venido mojada, mojada. Papá, hace mucho calor aquí. Enseña los abdominales. Madre mía. Bueno, Natalia va a competir en Olympia Mater en bikini. A ver si tiene suerte, lo hace, le sale bien, y si gana, el obral consigue la pro. Vamos a ver, lo hacemos. Como si te ganas abdominales, eh. Ya queda poquito. Bueno, vamos a coger esto. Postre. Es mi postre. ¿Qué desayuno me voy a dar? Solo quedan cuatro días para la competición. La verdad es que estoy... Estoy contento de cómo se va viendo todo. Y bueno, desayuno está servido. Después de desayunar, ahora estoy probando comida. Y no hay mejor forma de hacer dieta y seguir una dieta que cocinando comida que esté deliciosa. Y para eso, mirad, estoy aprovechando aquí la barbacoa que tengo. Y estoy cocinando pechugas, hamburguesas de ternera. Tengo aquí más pechugas porque también va a comer Dan, va a comer Natalia. Y fijaos la pinta que tiene todo. Aquí tengo un par de comidas de hoy. Comida también para, por si acaso, mañana. Comida para más gente. Y quizás también, por si acaso, los salmones. Pero toda la barbacoa sabe mucho, no sé. Bueno, esto son hamburguesas, pero son hamburguesas de ternera que las he hecho yo. Compré la carne picada. Lo que he hecho es hacer la rola de la ternera. Y le he puesto un poco de especias. Sal, ajo, una mezcla de especias que he utilizado a la barbacoa. Pero básicamente todo muy natural. Son hamburguesas que contienen un poco de grasa, froteado de ternera. Pero no es nada industrial. Son naturales. Lo que hay de pechugas. Pechugas, solamente... Pechugas de pollo. Así que siguiendo la dieta, pero haciéndola de una forma más amena. Hoy, por ejemplo, la barbacoa. Ya tenemos las hamburguesas. Bueno, aquí por ejemplo hay una ración. 250 gramos de ternera. Aquí tenemos otra. 250 gramos de pollo cada ración. Que es lo que debo comer yo. Qué es lo que del step. Te lo he hecho. Estoy aquí comiéndome el pollo. Con mezcla de verduras. Pimiento, cebolla. Esto es caloracín. Vamos preparar toda la comida. Ya tenemos toda la comida preparada. Si tenemos que hacer cualquier cosa, pueden comer la comida en táper. y el viaje está buenísimo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gacias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!